Sexto día a la novena del Padre Pío de Piel Relsina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita que los perdonarás, por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor, admiramos Tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Amén. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida, y sigues ahora en el cielo, haciendo bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con Tu ayuda. Ruega por nosotros. Amén. Meditación sobre la obediencia A través de la virtud, de la obediencia, se logra realizar lo que nuestros superiores nos piden, sin cuestionar las posibles consecuencias y motivos de la orden que se nos da. Quien obedece se limita a actuar según lo pedido. En la vida religiosa se dice que quien obedece no se equivoca. Y si actuó nuestro santo a lo largo de toda su vida, aun cuando las órdenes que le dieron eran evidentemente injustas, ¿cómo suspenderlo e impedirle confesar o celebrar la Santa Misa públicamente? Es uno de los votos realizados por el Santo Padre Pío al ingresar a la vida religiosa, que con la ayuda de Dios pudo cumplir fielmente junto a la pobreza y la castidad, representados visiblemente en los tres nudos de su lazo alrededor de la cintura. Decía nuestro santo, Todo esto compone el yugo del amor. Vivió la santa obediencia de modo exquisito, incluso en la enfermedad o en el dolor provocado por los continuos ataques y tentaciones del maligno. Obedientísimo Padre Sampío de Piel Trelcina, Tú que has querido tanto a los enfermos más que a ti mismo, porque en ellos viste a Jesús. Tú, que en el nombre de Dios has sobrado milagros de sanación en el cuerpo, en el alma y en la mente, en el presente, en el pasado y en el futuro de las personas, devolviendo esperanza de vida y renovación del espíritu y en la integridad total de las personas. Ruega a Dios para que todos los enfermos por intercesión de María Santísima puedan experimentar tu potente ayuda y a través de la sanación de su cuerpo, encontrar beneficios espirituales y agradecer para siempre a Dios. Pausemos el video Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pío de Piel Drelsina, te pedimos, nos enseñes la humildad de corazón, para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente el rostro mismo de Jesús, en los pobres y en los que sufren. protégenos en la hora de la lucha y de la prueba, y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena, hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros, para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.